A pesar de que ya están activas las campañas políticas por parte de los diferentes movimientos a lo interno de las denominadas fuerzas políticas del país, algunos expertos en el tema electoral y defensores de derechos humanos afirman que las mismas muestran un vacío en todo sentido, pues ninguna presenta a la población una respuesta sólida a la problemática que actualmente ataña al país. Hemos visto un arranque este fin de semana donde la concurrencia fue bastante alta y eso para nosotros es motivante pensar que el pueblo hondureño está interesado en participar votando en el proceso electoral, sin embargo vemos descuidos importantes primero en el tema de bioseguridad, parece que no entienden los políticos que estamos en una pandemia y que no podemos hacer concentraciones con ese nivel de participación de personas, segundo las propuestas no parecen ser propuestas reales, hasta ahora vemos más de lo mismo que se ha vivido en los últimos 40 años, políticos ofreciendo salud, educación, rescatar el país de la corrupción, pero sin ninguna claridad de cómo se puede hacer ese tipo de procesos. El licenciado Jorge Zelaya junto a su distinguido invitado este día en el diálogo conversarán sobre cuál es el futuro de estos comicios electorales, ante tanta incertidumbre y ante lo que los movimientos tienen que ofrecer a la población, esto para ganar algo más que un voto electoral, hablamos de la confianza de una población decepcionada ante tantos malos tratos. Bien, gracias Céper, con esta nota de introductoria, los partidos políticos que irán a elecciones internas no han perdido el tiempo durante los últimos días, y es que desde que comenzó este año 2021, ha dado inicio a la visita de los precandidatos presidenciales, precandidatos a diputados y alcaldes de diferentes lugares a nivel nacional. Mientras, algunos expertos han cuestionado el incumplimiento de las medidas de bioseguridad por el aglutinamiento de personas en algunas concentraciones, otros son del criterio que, tomando las medidas respectivas, se puede hacer campaña electoral. A pesar de la pandemia, las elecciones internas ya están programadas para el 14 de marzo, y ya hemos comenzado a ver las diferentes campañas que las instituciones políticas presentan a la población. Por otro lado, el tema de las reformas electorales sigue en el aire, y es que los más de 300 artículos de esta nueva ley aún no han sido tocados en su totalidad en el Congreso Nacional. Una situación que llama poderosamente la atención de quienes participan en los próximos comicios, especialmente a los actores de la oposición. Hoy nos acompaña Villasun, desde su ciudad natal, San Pedro Sula, el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, para conocer su perspectiva a tan solo 47 días de las elecciones primarias de este 2021. Abogado, gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, y es un gusto, por supuesto, siempre tenerlo. Muy buenos días. Muchas gracias, es un placer estar contigo y con tu equipo de BTV, y poder compartir con tu audiencia esta mañana. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder expresar mis opiniones. Y he visto la introducción que han hecho y los comentarios que hay sobre las reuniones políticas. Y efectivamente, nosotros hacemos un esfuerzo cada vez que hacemos una reunión política. Preparamos un kit de bioseguridad para cada uno de los participantes, con hielo, alcohol, con una mascarilla, con el afán de que ellos estén protegidos. Lamentablemente, pues, no todos la utilizan. Hay personas que no les gusta usar la máscara, o en vez de usarla de tapabocas, la usan de tapapapadas, como dicen. Y entonces no logramos que haya lo que aspiramos. Pero sí, nuestro movimiento está teniendo esa precaución, ese cuidado, especialmente en las reuniones que estuvimos en la zona sur este fin de semana. A propósito, en esas reuniones vimos realmente una presencia multitudinaria de gente apoyando su aspiración presidencial. Y con toda sinceridad, igual está ocurriendo con el Partido Libre y con el Partido Nacional. ¿Crees que en algún momento podrían controlarles la participación de cierto porcentaje de seguidores, tomando en cuenta el crecimiento que se ha dado, abogado, en cuanto a que han aumentado los casos de COVID en el país? Sí, es posible. Es posible que Sinajer tome esa decisión y limite o el tamaño de las reuniones o tome otras medidas. Y si Sinajer da unos lineamientos que van a seguir todos los movimientos y todos los partidos, yo no miro ningún problema porque sería algo que sería parejo para todos. Entonces, creo que sí le corresponden a ellos, a las autoridades, determinar y establecer hasta dónde se puede llegar con las reuniones o si han visto ellos cosas que se pueden mejorar o cambiar, que nos las planteen para nosotros todos ir haciendo los cambios. Lo que yo veo complicado es que cada movimiento comience a hacer sus propias decisiones. Lo correcto es que Sinajer tire los lineamientos. San Pedro Sula, el departamento de Cortés, de donde usted es oriundo y tiene fijada su residencia, es una de las ciudades más golpeadas con esto de COVID-19. ¿Qué comentario le merece y qué deben de hacer? Y no solo el gobierno como tal, sino que la empresa privada también y la población en términos generales ahí en el norte del país. Mire, San Pedro Sula es una ciudad abandonada por este gobierno. En todo sentido. Efectivamente, pues con el COVID en San Pedro Sula fue uno de los primeros lugares donde la pandemia tomó raíz y donde se ha mantenido con mucha fuerza. Y vemos que el gobierno no ha ido tomando las medidas para proteger a la población. La calidad de los servicios médicos deja mucho que desear. La cantidad de espacios que hay disponibles también deja mucho que desear. Y lamentamos mucho ver que hay filas de gente fuera de los hospitales públicos y privados esperando que se muera uno adentro para poder entrar. De hecho, el hospital móvil que instalaron aquí en San Pedro Sula es trancado con un candado. Aquí mismo lo vi yo en la noticia en BTV la semana pasada, donde decían que estaba trancado porque ya no había más espacio. Y sumado a esto, la tragedia de los huracanes ETA y IOTA, que han dejado una gran cantidad de gente en la calle. Si usted hoy viene aquí y circula por las autopistas de nuestra ciudad, la autopista que va a ser Progreso, la autopista que va a ser Tegucigalpa, usted va a ver que todavía hay una gran cantidad de gente viviendo ahí en las autopistas. El gobierno no ha sido capaz de buscar una solución habitacional para esta gente después de que han transcurrido tres meses del huracán. Tres meses. Y eso para nosotros es una inoperancia. Sabemos que somos un país pobre, pero no es posible tampoco que en tres meses el gobierno no pueda encontrar un poco de dinero para buscar una solución habitacional para estas personas que viven en un ambiente precario, con mucho riesgo para su salud, viviendo ahí a la orilla de una autopista. ¿Qué se visualiza con este panorama a cortísimo plazo en el país y con esta situación tan desesperante de muchos compatriotas que lo han perdido todo con esto de las tormentas tropicales, especialmente ahí en el norte? E insisto en esto porque usted obviamente es de San Pedro Sula y con lo de la pandemia, que se habla de un nuevo rebrote, que ya lo estamos viviendo definitivamente. ¿Cómo ve el panorama de esto por su experiencia, por su liderazgo como empresario y como dirigente político también, abogado? Yo creo que nunca antes una generación de hondureños ha estado ante la situación en que nosotros estamos, porque tenemos el doble golpe de la pandemia y de los huracanes. Y los huracanes no solo son un problema para la costa norte, aunque aquí fue donde causaron la gran cantidad de damnificados, la gran cantidad de daño en las viviendas de las personas. Yo no sé, Jorge, si usted ha estado aquí en la costa norte después de los huracanes, pero el daño de estos huracanes en el Valle de Sula fue más que el del huracán Michi, más. Y recuerde usted que San Pedro Sula y Tegucigalpa son los dos motores económicos de nuestra economía. Y en la medida que el Valle de Sula esté de rodillas por estos huracanes, evidentemente que todo el país también lo estará, porque este es uno de los motores económicos de nuestra economía, el Valle de Sula. Y dicho esto, y regresando a lo que decía al principio, que nunca antes una generación de hondureños ha estado ante una situación como esta. A esto se suma que cuando hemos tenido otras tragedias, por ejemplo, el huracán Michi, tuvimos un gran respaldo de la comunidad internacional cooperante. Pero hoy todos esos países internacionales que cooperan con Honduras están con su propia crisis, porque allá también hay pandemia. Y entonces están enfocados a resolver los problemas de sus comunidades, de sus sociedades. Están cerrando nuevamente. Ahora mismo estamos viendo cómo en Europa están volviendo a cerrar una gran cantidad de países por la segunda ola que ha llegado de COVID. En Inglaterra vemos el nuevo tipo de virus que tiene más transmisibilidad y también es más mortal. Entonces esos países están enfocados a resolver sus problemas y estamos teniendo dificultades para resolver los nuestros. Y sume a esto también encima de la crisis política que se da en Estados Unidos. Ellos que han sido un socio comercial y un aliado de Honduras constantemente, pues ahora también enfocados a resolver sus problemas internos, que son muy grandes, muy grandes. Entonces Honduras está a la deriva, abandonada, sin posibilidad de poder acceder a ayuda internacional, con un gobierno que tampoco tiene la capacidad para resolver nuestros problemas internos. Y considero que todo esto que estamos sumando va a significar que Honduras va a tener un año 2021 sumamente duro. Ya hemos visto las proyecciones de crecimiento económico para el 2021. La economía podría contraerse hasta 10%. Nunca antes en la historia de Honduras, por lo menos desde que se mide el crecimiento económico, nunca antes en la historia de Honduras ha habido una contracción económica de este tamaño. Y esto es sumamente preocupante desde todo punto de vista. Ahora, dicho todo esto, hay un debate ahora de si se vuelve o no a cerrar la economía. Hay un balance entre la necesidad de la gente de sobrevivir económicamente y sobrevivir a la pandemia. Bueno, hemos escuchado la posición de la empresa privada, que no quieren que cierre. Mi posición en esto es un poquito más balanceada, porque yo pienso que efectivamente la gente ocupa tener ingresos para poder vivir. Pero también hay que reconocer que la salud de la población está sobre la economía, aún desde el punto de vista de interés de la empresa privada. ¿Por qué digo esto? Porque si la pandemia acaba con nuestra población, pues nos vamos a quedar sin población y sin economía, ¿verdad? Porque sin consumidores no hay economía. Entonces no tiene sentido anteponer el interés económico al interés de la salud, porque al final perderíamos ambos intereses. Entonces la salud es prioritaria y proteger a nuestra población de la pandemia es necesario para garantizar a largo plazo la salud de la población y también la viabilidad económica de nuestro país. Esto, abogado, y lo que ha apuntado, ¿serrar o no la economía del país? Usted ha dicho que si se trata de priorizar, la salud es primero. ¿Significa entonces que sí deberían cerrarse, si no en su totalidad, por lo menos algunos sectores, algunos departamentos del país? Mire, yo no soy un experto en salud, ¿verdad? Y esa decisión yo creo que deben de tomar la epidemiólogos que se dedican a eso y que saben de esto. Sin embargo, yo estoy viendo en la televisión también, igual que usted, y escuchando las noticias, los planteamientos de los médicos, que sí son expertos en este tema. El doctor Umaña, que es muy vocal sobre este tema, y otros doctores, sumamente preocupados por el resurgimiento de los casos, planteando que los hospitales están colapsando. El primer cierre de la economía precisamente se dio para prevenir que los hospitales colapsaran. Esa era la preocupación, ese era el objetivo. Ahora está ocurriendo eso. Entonces, la lógica me dice que hay que escuchar a estos epidemiólogos, a estos doctores, y si ellos nos están diciendo que ya están colapsando en los hospitales, pues habrá que valorar su criterio, escucharlo y evitar que la gente empiece a morir por la incapacidad o el colapso de los hospitales, y que vayamos a tener una gran mortalidad. Hay una serie de medidas que puede tomar el gobierno y Sinajer previo al cierre total de la economía, por supuesto, pues el tema de la circulación por dígitos y otras medidas que se pueden tomar. No necesariamente se requiere un cierre total de la economía, pero sí considero que las decisiones tienen que ser tomadas científicamente y no de otra forma, y escuchar a nuestros científicos, que son personas que se han preparado para eso. Pues si tenemos en el gobierno contratados epidemiólogos que son los que saben de este tema, hay que escucharlos ahí. Y sí, se habla de la contracción de hasta un 10% sin ser ni siquiera medio profesionales en esos temas económicos, pero el sentido común le dice a uno que esta va a ser una situación muy compleja para el país, una situación bastante difícil. Hay gente, abogado, que incluso, y no es que uno los invita o los excita a eso, pero hasta se está quitando la vida por problemas económicos. Antes eran por problemas sentimentales, hoy es por problemas económicos. La gente está perdiendo su trabajo, la gente tiene dificultades en este instante, y aquí uno le hace el llamado siempre, a usted que es empresario y con todo respeto a la gente de la empresa privada, de la banca fundamentalmente. Miren, que le busquen un poquito de ayudarle a la gente. Cuando yo ayudarle a la gente, ¿hay que pagar? Hay que pagar indiscutiblemente. Pero ahorita hay gente que no paga no porque no quiere, sino porque no puede. Y los intereses son tan altos, le digo también, porque usted como banquero, aun cuando no tienen ya el Banco Continental, tal, pero estas cosas, abogado, hablarlas con sus empresarios amigos, que le busquen una posibilidad a la gente que no pierda su trabajo. ¿Por qué hay tanta gente desempleada que los lleva a tomar fatales decisiones? Que indiscutiblemente uno no les está recomendando que hagan eso, porque en la vida no hay que perder la fe, Dios nos la ha dado y no deberíamos de quitarlo de esa manera. Pero la gente está entrando en una etapa de separación que, mire, es sumamente difícil, sumamente complejo. Y eso, ustedes que andan en política, que intentan llegar a la presidencia de la República, por favor, deberían de entenderlo perfectamente lo que está viviendo el pueblo abogado. Jorge, yo creo que para ser justos, pues también hay que comprender que los empresarios están tratando de subsistir y que ellos también han tenido una disminución importante en sus ingresos de sus empresas. Muchas empresas están inclusive quebrando, los bancos apretando las empresas y los bancos a su vez. Mire, yo nunca fui banquero realmente porque mi papá tenía el Banco Continental que este gobierno se lo cerró, se lo quitó. Pero yo nunca trabajé ahí realmente porque nunca me gustó. Al principio, cuando yo me gradué, sí vine a trabajar con mi papá al Banco Continental como dos, tres meses y no me gustó ese negocio. Entonces me fui a trabajar a diario tiempo primero y después trabajaba en Empacadora Continental y después en Cementos. Pero en el banco realmente nunca. Pero sí, pues mi padre y mi hermana son banqueros y comprendo de ellos la responsabilidad que tienen los banqueros también. Porque cuando un banquero le presta a usted un dinero, no es del banquero, pues es del depositante. Ellos tienen una responsabilidad ahí. Y sí estoy de acuerdo con usted que el gobierno debería de darle a los bancos el espacio o la holgura con las regulaciones para que los bancos puedan readecuar las deudas, reducir las tasas. Es más, yo no sé si usted leyó el comunicado que nuestro movimiento emitió la semana pasada sugiriendo o recomendando una solución para la crisis que tienen ahora los productores agrícolas por sus deudas y sugiriendo que se readecúe a muy largo plazo la deuda de los productores, que el gobierno compre esa deuda para que se descargue la deuda de los productores y ellos tengan capacidad nueva de endeudamiento. Porque el problema que hay ahorita es que digamos que hay una finca bananera aquí en San Pedro Sula y debe un millón de lempiras, por poner un ejemplo. Y vino el huracán y acabó con la finca. Entonces tiene cero ingresos. Entonces ellos tienen que volver a resembrar esa finca y esperar un año para que produzca nuevamente. Durante ese tiempo no pueden pagar el millón de lempiras, no pueden abonar el préstamo. Y tampoco pueden sacar prestado más porque ya la hipoteca que ellos tienen sobre su terreno ya está topada con el préstamo que ya tenían. Entonces lo que se ocupa es que compren que compren la deuda del gobierno para que quede en cero la hipoteca. Puedan sacar otro préstamo los productores. Puedan volver a rehabilitar su finca. Y lo segundo que estamos planteando es que ambas deudas, la nueve y la vieja, se baje la tasa bastante, al 7%. Y que el diferencial entre lo que cobran los bancos ahorita y ese 7% también lo cubre el gobierno para lograr que esa finca se pueda readecuar. De lo contrario, toda esa producción agrícola que se perdió este año va a tomar décadas para recuperarla si no hacemos algo así. Entonces nosotros hemos presentado esta solución por escrito y no hemos recibido ningún comentario al respecto de parte del gobierno, pero sí hemos hecho este planteamiento. Y lo mismo pues creo que se va a tener que hacer con los préstamos de vivienda y con los préstamos personales y con otra gran cantidad de préstamos que se tienen que readecuar. Pero los bancos, como están obligados a cumplir con regulaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que son sumamente rígidas, y los bancos por sí solos no pueden hacer nada, ¿verdad? Es el gobierno el que tiene que construir el espacio para que los bancos puedan actuar de la forma que usted lo ha sugerido. Perfecto, gracias abogado. Bueno, en esto de los presupuestos que le dimos el comunicado de fin de semana de su movimiento, pero como apuntaba de lo del gobierno, ¿por qué entonces a una tasa de interés anunció, el presidente por lo menos fue el que le escuchamos, un 5% para la gente que quiere adquirir sus viviendas? Si se puede hacer a nivel de gobierno, yo no digo que a un 5% porque los bancos, como usted dice, que son regulados por la Comisión de Bancos y Seguros, pero tienen que pagar otro tipo de intereses y se manejan con los dineros de las aportaciones de uno. Pero, ¿por qué esos intereses tan altos que cobran a veces hasta un 18%, un 16%? ¿No pueden bajar un poco más, abogado, para facilitarle la oportunidad a la gente? Y sobre todo en estos momentos, insisto, en esto es como la de las tarjetas de crédito. Usted, estoy seguro que, bueno, lo sabe muchísimo más que yo, que a nivel latinoamericano, en donde cobran la tasa más alta, es en Honduras. Y el salario mínimo en Honduras no va de acorde a lo que gana la gente con lo de la canasta básica familiar, para citar otro ejemplo. Entonces, ahorita, no quieren aumentarle el salario mínimo a la gente alegando de que la situación está bastante difícil, pero así como está difícil para los empresarios, así también está difícil, abogado, para la clase trabajadora. Bueno, le voy a explicar como explican los banqueros. Y la tasa es la suma de lo que le pagan al depositante por su dinero. Digamos, si le pagan al depositante, por decir, 5% por su depósito, el banco ya no puede prestar a menos del 5%, porque ya va perdiendo. Entonces, eso es el costo del dinero. Y ahí tiene la inflación que hay en el país. Eso es responsabilidad del gobierno y no del banco. Y entonces, le suma la inflación porque ni el depositante ni el banquero están dispuestos a perder la inflación. Tiene devaluación también. La devaluación va compensando la inflación. Una de las dos, ya sea la inflación o la devaluación, impacta en el costo de la tasa. Y hay devaluación todos los años. Eso suma la tasa. Y ahí viene el riesgo que hay. Y el riesgo en este momento ha aumentado en Honduras. Porque ahora lo más probable es que no le paguen el préstamo. Se está viendo en el nivel de mora en los bancos. ¿Verdad? Mientras más alta la mora, quiere decir que el riesgo está creciendo. Entonces, los bancos tienen que ir ajustando la tasa para compensar ese riesgo. Y de ahí viene la falta de competencia. Hace 10 años teníamos el doble de bancos que los que tenemos hoy. Y este es un tema de toda la economía hondureña. Lo que voy a entrar ahorita es el tema de competencia. Se ha ido disminuyendo la competencia en todos los sectores de la economía. En todos lados vemos que hay menos compradores para los productos que suplen los productores. Igual también hay menos bancos. Entonces, la falta de competencia pues también hace que ocurra lo que usted dice, que las tasas de Honduras sean sumamente altas. Y nosotros estamos planteando por eso una solución para Honduras de transformar a nuestro país en una economía exportadora. Una economía que pase de ser una economía de consumo interno como lo es ahora a que la mayoría de las empresas están enfocadas hacia la exportación. ¿Por qué? Primero, porque no hay suficientes recursos aquí. Y tenemos que encontrar la forma de que vengan recursos de afuera. Divisas que puedan captar nuestros productos exportables, nuestra oferta económica también de servicios que se puedan vender en dólares como, por ejemplo, exportación de servicios tecnológicos o el turismo, que es un tema importante para nosotros. Entonces, la exportación también nos va a ayudar a que Honduras tenga una mejor balanza comercial, a que más empresas tengan ingresos en dólares. En la medida en que las empresas puedan tener ingresos en dólares, en esa medida también pueden tener deudas en dólares. Hay también cosas que creo que están obsoletas en Honduras, como la ley de repatriación obligatoria de divisas, que reduce mucho el interés de las empresas en exportar. Creo que es el momento de derogar esa ley ya para incentivar la exportación. Y con todo esto que estoy explicando, que nosotros a corto plazo podamos aumentar mucho la exportación de productos que Honduras ya exporta, como los puros, los melones, las sandías, los camarones, los bananos, la palma africana, aceite de palma africana, la carne, etc. A mediano plazo, que podamos fortalecer mucho nuestra exportación de manufactura ligera, como la maquila, los arneses y otros tipos de productos. Ahí hay un tema que nosotros estamos viendo que China y Estados Unidos están enfrentados. Estados Unidos ha influenciado para que muchas de sus empresas desinviertan en China, saquen sus empresas de China. Esas empresas se han estado pasando a México, Costa Rica, Colombia, a Vietnam, a la India, a Malasia y a Honduras muy pocas. Entonces, el gobierno tiene que poner las pilas ahí y trabajar en eso. Mire, yo desde la prisión le mandé una carta al gobierno en marzo del año pasado, hace un año, diciéndoles, está pasando esto, está una guerra comercial entre Estados Unidos y China, enfóquense a encontrar la forma de lograr que Honduras se beneficie de esa guerra y atraiga inversión. Nosotros contamos con el CAFTA, es un gran beneficio que tenemos y podemos aprovechar eso, pero no se hizo nada en su momento y me imagino que dijeron este preso que está opinando aquí, ¿verdad? Y yo a largo plazo pues también creo que Honduras puede aumentar su oferta exportable de servicios tecnológicos, como por ejemplo escribir software o otro tipo de servicios tecnológicos. Eso requiere entrenar más a nuestra población, pero lo podemos hacer en cuatro años, lo podemos hacer. Entonces, esta es la visión que tenemos para nuestra economía, es parte del plan de alivio que hemos venido preparando, que nosotros, ya nuestro movimiento está redactando un plan de alivio para estar preparado para gobernar el otro año, porque dentro de un año exacto prácticamente viene el cambio de gobierno y no tenemos tiempo que perder y por eso desde ya estamos trabajando en este tema. Por su conocimiento es familia de éxito en el campo empresarial, quisimos entrar en esta primera parte de la entrevista con el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo. El tema económico, la situación difícil de la gente y también con lo del COVID porque se ha criticado lo de las concentraciones de todos los partidos y hablamos del Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal porque arrancó oficialmente la campaña y estos son los tres partidos que van en el proceso de elecciones internas el 14 de marzo. Elecciones generales donde van a participar supuestamente los 14 partidos en el mes de noviembre salvo que hayan al final alianza de algunos de estos partidos. Nos va a permitir abogado una brevísima pausa, regresaremos cuando usted dice qué habla este preso, incluso vamos a si cree que le ha perjudicado, que le podría perjudicar esta historia de su vida cuando estuvo su estadía preso en una cárcel de los Estados Unidos y también cómo visualiza el próximo proceso electoral, el movimiento llanista está listo para ganar las elecciones internas en el Partido Liberal y enfrentar con posibilidades de éxito con su liderazgo al frente desde luego en las elecciones a los nacionalistas los de Libre y el resto de los partidos políticos que van a participar en estas elecciones generales en el país. Vamos a una pausa, regresaremos en la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio la pausa en Facebook nos quedamos con Alejandra y con Etel con comentarios diversos, muchísimos de participación de amigos televidentes radioescuchas que están también en el Facebook en este instante opinando sobre la participación del abogado Yanni Rosenthal Hidalgo precandidato liberal a la presidencia de la República. Pausa breve y volvemos en un momento. Bueno, tanto dentro como fuera de nuestro país tenemos muchísima participación en España no nos dice dónde Noé Ramos Galeas saludos al próximo presidente dice en Canadá Elmer Soriano desde Toronto también saludos a Yanni y desde acá lo estamos apoyando muchísima gente como decían nuestras compañeras Alejandra y Etel con participaciones de diversos tipos antes de entrar en lo de la política porque se planteó también la pregunta usted incluso en una entrevista hace un par de meses de atrás recién llegado de los Estados Unidos nos decía y nos aclaraba lo de diario tiempo pero no está de más por favor abogado y con todo respeto le hago también porque insisto ya la vez anterior usted nos había aclarado ese asunto pero hay gente que retoma una vez más ese tema por favor Perdón yo creo que los que retoman son precisamente los empleados de diario tiempo y yo les comprendo yo he explicado que en su momento cuando el gobierno decidió cerrar el Banco Continental y las empresas del Grupo Continental en ese momento el Grupo Continental tenía 15 mil empleados y el gobierno cerró esas empresas y 12 mil personas perdieron su empleado nada más quedaron 3 mil empleados confiscó todos los bienes de mi familia inclusive mi casa esta casa donde estoy hoy no me han sacado porque yo estoy apelando pero tengo pocas esperanzas porque no tengo mucha credibilidad en el sistema judicial de Honduras y por otro lado pues también a mi padre a mi madre a mis hermanos les quitaron sus casas a mi hermano Carlos que no estaba acusado de nada le quitaron su casa a mi hermano a mi hermano César que no estaba acusado de nada también le quitaron su casa entonces esta situación llevó a Diario Tiempo a la quiebra ¿por qué? porque nosotros teníamos en ese momento los fondos de Diario Tiempo estaban depositados en Banco Continental y se los confiscó el gobierno y le estableció que por ser parte relacionada a Diario Tiempo con Banco Continental no le iba a devolver ese dinero en ese momento también que me acusaron a mi Diario Tiempo ya tenía poco papel en sus bodegas pero tenía un embarque de papel que le había venido creo que de Canadá que lo tenían en la aduana aquí en Puerto Cortés listo para para tramitarlo y llevarlo a las bodegas de Diario Tiempo por supuesto para sacar el papel de la aduana hay que pagar los impuestos y los impuestos pues se pagaban con el dinero que también estaba en el Banco Continental y no le quisieron devolver ese dinero entonces el gobierno prácticamente cerró Diario Tiempo no lo fue a cerrar así como como cerraron el banco que lo llegaron a intervenir con Fusina la empacadora Continental alimentos Continental los otros negocios llegaron los soldados a cerrarlos en el caso de Diario Tiempo como era un medio de comunicación tuvieron un poco más de cuidado y lo cerraron de una forma indirecta impidiéndole el acceso a sus recursos impidiéndole el acceso al papel lo hicieron para que no se dijera que había un atentado contra la libertad de expresión y Diario Tiempo unos pocos días después de que yo fui acusado a finales de octubre se vio obligado a cerrar por falta de papel entonces los trabajadores ahí perdieron su empleo y demandaron para cobrar sus prestaciones y le exigen a mi familia que le pague yo ya no soy socio ahí yo tuve que entregar mis acciones para pagarle a unos inversionistas que nos demandaron primero y lamentablemente pues dejé de perder mi participación y los Diario Tiempo me cobran a mí como que yo fuera socio y les entiendo pues porque yo yo sé que ellos lo que quieren es su dinero y no les importa quién les pague lo que quieren es que les pague pero pues yo creo que lo correcto es que el gobierno le devuelva los bienes a mi familia bienes que le ha confiscado injustamente que le devuelva el Banco Continental que le devuelva los depósitos que habían ahí en el Banco Continental y en ese momento pues evidentemente vamos a poder tener la posibilidad de lograr que se pague a estos empleados cuando esos recursos sean devueltos bien gracias abogado ¿cómo visualiza el próximo proceso electoral interno de su partido enfrentar al actual presidente del central ejecutivo ex candidato en el proceso anterior el ingeniero Luis Zelaya y también al colega periodista Darío Banega son los tres movimientos que van a participar en este proceso interno el movimiento de Yanni Rosenthal Hidalgo está preparado está listo y se visualiza ya primero Dios y con el respaldo del liberalismo como candidato del partido luego el 15 ya en la mañana el 15 de marzo nuestro movimiento está encabezando las encuestas en este momento a nivel nacional y en la mayoría de las municipalidades sin embargo yo le he pedido a toda la gente que nos respalda este fin de semana se lo estuve diciendo en la zona sur hay que resear hay que apretar y redoblar el trabajo todavía no hemos ganado nada y tenemos que asegurarnos que todo el esfuerzo que hemos venido haciendo que ellos principalmente han venido haciendo no vaya a quedar perdido por una confianza de que porque vamos ganando tenemos que redoblar completamente capacitar bien la gente en las mesas y prepararnos para el día de las elecciones que ya está en pocos días pero sin duda pues que nuestro mensaje nuestro mensaje de generación de empleo de resolver el problema económico de Honduras de unificar nuestro país nuestro mensaje de unidad ha llegado al corazón de los liberales y las simpatías de los liberales están con nuestra propuesta y yo en eso yo creo que más que ver mi pasado los liberales están viendo su futuro el futuro de Honduras el futuro de los hondureños aspirando a la prosperidad a tener empleos dignos y bien pagados y por eso están prefiriendo ver hacia adelante y no hacia atrás a un pasado que tanto señalan mis adversarios Abado ¿por qué la gente bueno primero liberalismo porque tiene que ser candidato del partido primero y después en las elecciones generales pero ¿por qué el pueblo debería de votar por Gianni Rosenthal para ser presidente de la república? porque el problema de Honduras en estos momentos la pandemia y los huracanes han causado un terrible problema económico todos vimos con tristeza lo que ocurrió la semana antepasada con las caravanas que salían hacia Estados Unidos miles y miles de hondureños desesperados buscando oportunidades en otros países se dice van buscando el sueño americano en realidad no es eso en realidad lo que van es huyendo de la pesadilla cachureca entonces lo que los hondureños quieren son oportunidades de empleo empleos buenos dignos bien pagados como acabo de decir y creo que de todos los candidatos que hay en todos los partidos quien ha demostrado que puede lograr eso que lo ha hecho antes es su servidor yo en el sector privado junto con mi padre y mis hermanos construimos un grupo de empresas que llevamos a tener como dice hace un momento 15 mil empleados y en el sector público cuando fui ministro de la presidencia y coordinador del gabinete económico también logramos generar 250 mil empleos al año la economía creció el 6% anual fue los dos años que más ha crecido la economía en este siglo y fue un logro patente un logro claro y que y demuestra que lo podemos lograr de nuevo y yo creo que por eso es que estamos teniendo el respaldo ahora de los liberales y después del 14 de marzo de los hondureños en general su historia de vida y el haber estado y creo que la palabra con todo respeto así es el haber estado preso en los Estados Unidos ¿cree que le perjudique realmente en el proceso de elecciones tanto internas y si logra pasar las internas como candidato de su partido en las elecciones generales? Yo creo que los hondureños tienen tendrán que escoger en ese sentido bueno primero a mí no me molesta que me digan que estuve preso que me dice disculpe la palabra yo cometí un error confié en alguien que no debía pagué muy caro con ese error perdí mi libertad en un momento y sufrí mucho así como han sufrido todos los hondureños con este gobierno yo conocí lo que es el sufrimiento verdadero a consecuencia de estar en prisión yo creo que en realidad los hondureños tendrán que escoger entre ese pasado que usted está diciéndome y el futuro de ellos y y que si si ellos consideran bueno porque ya ni estuvo preso pues no hay que votar por él o si dicen bueno pues ya ni puede resolver nuestros problemas hay que votar por él esa es la decisión que van a tener que tomar ¿qué prefieren? valorar mi pasado o valorar su futuro lo que sí yo quiero que quede claro aquí es que yo no estuve preso por andarle robando al pueblo nunca me he robado un peso al pueblo yo fui diputado y fui ministro y jamás me robé un peso entonces yo pues el error que cometí fue en mis negocios privados no fue en el sector público y no no es por corrupción que estuve preso y eso sí es importante dejarlo muy claro y muy sentado aquí ¿qué lección de vida en lo personal le dejó esta situación abogado? muchísimas mire tengo logros también de haber estado preso el el oro que más positivo que tengo es que me acerqué mucho a Dios ahora yo todos los días le oro a Dios le pido que me dé discernimiento visión y orientación en mis decisiones y en el rumbo que voy siguiendo pongo mi vida y mi destino en manos de Dios y sé que Él es quien va a decidir qué va a ocurrir con mí lo segundo es que leí muchos libros allá adentro aprendí mucho aprendí de varias cosas lo tercero es que aprendí allá adentro cómo es pasar frío pasar hambre pasar soledad y pasar distanciado de la familia como le ocurre a los migrantes durante cinco años yo no pude ver a mi madre mi esposa mis hijas eso mismo le ocurre a los migrantes cuando decían irse para Estados Unidos aprendí cómo es sufrir una dolencia de salud y no tener acceso a servicios médicos en la prisión yo trataba de ir a la clínica y no me atendían o me decían vaya ahí a comprar una aspirina a la tienda tal como ocurre en el hospital escuela y en los demás hospitales de nuestro país ahora en día aprendí también cosas buenas de un libro que leí de Mandela me quedó muy grabado una frase que él dice que cuando salió de prisión dejó atrás los odios los recores los resentimientos los deseos de venganza y he tratado de convertir esta lección en parte de mi vida y yo también no tengo ni odio ni rencores ni resentimientos ni deseos de venganza contra nada así que en muchas cosas fue productivo mi esposa también sufrió mucho porque ella prácticamente que con mis hijas fueron condenadas también porque no las dejaban ir a verme y las las sacaron de su casa y las hicieron pasar muchas penuras económicas mi esposa prácticamente que fue una madre soltera durante esos 5 años se vio obligada a crear a mi familia ella solita y yo considero que ella también aprendió de primera mano lo que es ser una madre soltera y ahora se identifica mucho con ese sector de la población de las madres solteras y ella ha estado muy enfocada a ese tema como consecuencia de esto mi hija chiquita tenía 12 años cuando yo me fui ahora que vine la vine a encontrar yo dejé una niña y vine a encontrar una damita ya tiene 18 años entonces todo esto fue una tremenda lección de vida para mí aprendí lo que es el sufrimiento verdadero y así como muchos hondureños han sufrido con este gobierno y yo también sufrí con este gobierno pero no nos vamos a quedar en el lamento Jorge nos estamos uniendo con todos esos hondureños uniendo para lograr un cambio en Honduras y tener nuevas oportunidades para todos en este país yo le había preguntado recuerdo meses atrás en la entrevista que se había conversado recién llegado con el presidente lo ha hecho ahora que ya tiene un par de meses más de estar acá con el presidente Hernández no lo hemos platicado todavía no lo he conversado con él y creo que llegará su momento tampoco con él tengo ningún rencor ni ningún resentimiento ni ninguna nada yo supongo que en su momento pues habrá el espacio para hacerlo estamos conversando con el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo precandidato del partido liberal a la presidencia de la república nos va a permitir cuando regresemos y tiene sin ninguna duda y lo he conversado y uno lo percibe lo visualiza grandes posibilidades y no digo que no las tiene el ingeniero Luis Zelaya o Darío Banegas pero uno ve que la dirigencia del partido liberal las conversaciones que se dan la posibilidad está latente latente ahí que se pueda convertir en el candidato y hay gente que habla vamos a preguntarle esto de posibles alianzas que estarían dándose después de las elecciones internas si él es candidato espera el apoyo de los dos precandidatos del partido liberal si así es o si por el contrario perdiera las elecciones apoyaría él al ingeniero Zelaya o al colega Darío Banegas y que podría hacerlo perder en esas elecciones internas al abogado Rosenthal Hidalgo que es favorito para muchísima gente pausa en las estaciones de radio Tegucigalpa zona central San Pedro Sula norte del país y también en nuestra televisión abierta nos quedamos en Facebook con Alejandra y Etel y muchísimos mensajes que continúan entrando tanto dentro como fuera de nuestro país regresamos en la parte final con nuestro invitado el abogado Gianni Rosenthal esta mañana en el diálogo político bien gracias en Whatsapp que los estamos recibiendo aquí en el estudio abogados se planteaban en estos mensajes la juventud la juventud de Honduras tiene en este momento muy pocas posibilidades y la gente lo que quiere mire se gradúan en el colegio se gradúan en la universidad y van a topar con una dura realidad no hay trabajo y con toda sinceridad porque hay gente que dice es que no le ponen si la gente busca la gente busca busca y no hay en este momento y si puedo creer oiga bien porque ustedes son una familia de éxito pues entonces le han dado oportunidad de trabajo a mucha gente entonces tiene algún programa establecido como para que esta gente pueda tener oportunidad y que esas posibilidades de ir a los Estados Unidos con esos riesgos que ya todos conocemos y que sientan que acá en el país esas oportunidades podrían darse abogado mire Jorge definitivamente que tenemos un plan que lo hemos llamado plan de alivio diseñado para este tema y lo que pasa con el empleo es que requiere de inversión es necesario invertir para poder construir los empleos entonces por ejemplo si yo quiero hacer una poner un ejemplo de un negocio que me quitó el gobierno nosotros teníamos una planta de embutidos con mi papá y mi hija éramos socios los tres y entonces ahí hacíamos usted recordará la marca de embutidos Mogami California Andalucía ahí lo fabricaba entonces ahí trabajaban digamos el gerente de esa planta él era un ingeniero graduado del Zamorano y que había estudiado tecnología de alimentos él tenía ahí también un gerente de producción una gerente de calidad una gerente de ISO 9000 todas esas personas ingenieros trabajaban creo que 14 ingenieros en esa planta muchos de ellos Zamorano porque a mi hija le gustaba mucho trabajar con los Zamoranos y luego tenía gerente de recursos humanos que también un licenciado en eso y entonces a ese nivel administrativo pues también digamos otra 20 puestos de buen de nivel administrativo que también todo con su licenciatura o su ingeniero debajo de eso pues también estaban los obreros que en la medida en que se van capacitando pues van ganando un salario bueno porque en la empresa privada cuando usted invierte en en entrenar a una persona para hacer un trabajo no quiere que se le vaya especialmente si es una persona que conoce cómo es la receta del producto cómo es el proceso porque no quiere que le vaya a enseñar la competencia el el proceso o la receta entonces les paga bien para que se mantengan ahí pero para construir esa planta de embutido yo tuve que endeudar y sacamos un préstamo en el Banco Atlántida ellos nos dieron el dinero y nosotros construimos la planta y íbamos muy bien pagando nuestros préstamos y todo el crecimiento de la marca muy bueno porque el producto era muy bueno y ya la planta tenía como entre entre los que trabajaban dentro de la planta y los que trabajaban afuera distribuiendo el producto y todo tenía como unos 500 empleados en el momento que la cerraron y además generaba otros empleos porque tenía vigilantes que trabajaban en una empresa de seguridad aseadores que trabajaban en una empresa de limpieza que no eran empleados directos de la planta pero que que trabajaban ahí verdad como empleados de otras empresas y luego teníamos distribuidores por ejemplo yo tenía un amigo allá en Copán Alex Miranda él puso su propia distribuidora allá compró 5 camiones invirtió también en un cuarto frío y unos 5 camiones y tenía como unos 15 empleados ahí entonces yo le mandaba el producto y él lo distribuía ahí en la zona de Copán y lo mismo teníamos para Ocotepeque para Danly para Bolancho para La Costa en varios lados varios distribuidores que ellos habían hecho su propia inversión tenían sus propios empleados así es como funciona una economía pero todos nosotros yo mi padre mi hermano mis hijas invertimos para eso y los distribuidores también invirtieron para eso entonces si no hay recursos a largo plazo buen financiamiento entonces no no se puede invertir en esto pues ahí está el quiz del asunto yo tengo una propuesta por ejemplo para el sector café me quiero referir un poquito al sector café estoy muy preocupado porque los cafetaleros no los 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 dueños de las fincas están emigrando se están yendo están dejando abandonadas sus fincas y eso va a causar una reducción importante en la producción de café en Honduras que tanto nos ha costado llegar las reformas que hicimos en el gobierno en el 2006 cuando yo era presidente telecona café nos permitieron llegar a 10 millones de quintales hoy venimos en picada yo estoy planteando un proceso de consolidación o refinanciamiento de las deudas del sector café a un plazo no menor de 10 años con una tasa de interés menor al 6% un periodo de gracia de 3 años para que ellos tengan tiempo para renovar la finca porque cuando usted siembra una finca toma 3 años que empiece a producir o si la recepa o la poda pues también pierde 1 o 2 años para lograr que esa finca comience a producir nuevamente queremos revisar las deducciones por quintal también no es factible que se sigan sosteniendo 7 instituciones cafeteleras con casi 500 millones de lempiras anuales y creemos que tiene que haber más promoción y más mercadeo para nuestro café para mejorar los diferenciales de precio de venta esto ya lo está haciendo Costa Rica lo está haciendo Colombia y perfectamente lo podemos hacer nosotros también entonces así como este ejemplo que estoy poniendo para el sector café así tenemos una propuesta para cada uno de los sectores para ir permitiendo que tengan acceso al crédito que tengan acceso a poder refinanciar perdón a renovar sus fincas y también que se le reduzcan sus costos y que se aumenten sus ingresos y dicho esto pues también quiero explicar un poquito la parte del plan de alivio para la población en general porque hemos venido hablando de generar empleos empleos dignos y bien pagados para que los hondrinos tengan más ingresos pero de nada sirve que tengan más ingresos si también sus gastos se van aumentando diariamente entonces nosotros estamos enfocados también a reducir los gastos a reducir los impuestos a reducir el precio de la energía y a reducir o evitar que el costo de la canasta básica siga subiendo que continúa subiendo todos los años y perjudica mucho ese incremento en el costo de la vida al hondureño y estamos enfocados a combatir estos temas también estos planteamientos son el producto de años de venir estudiando los problemas de Honduras esta es una parte mire Dios sabe lo que hace hay veces los caminos de Dios son enredados pero al final uno viene a comprender por qué Dios hizo las cosas y yo en la prisión tuve el tiempo para pensar en todo esto y escribir y analizar y diseñar soluciones a los problemas de Honduras que son problemas que tienen 40 años pues no son problemas de ahora nunca hubiera tenido ese tiempo yo aquí afuera yo hoy por hoy aquí mientras estoy hablando con usted estoy viendo ya me cayeron 80 mensajitos entonces aquí no hay tiempo de pensar como lo tuve allá adentro donde yo no tenía un teléfono no tenía una computadora no tenía acceso a redes sociales y todas las distracciones pues Dios me las quitó y tuve mucho tiempo escribí mucho 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 y traigo estas ideas muy claras de cómo resolver los problemas para los hondureños yo le agradezco muchísimo de veras ha sido gratificante poder como siempre conversar con usted vamos a tener tiempo de hacerlo igual con el resto de candidatos de su partido precandidatos el ingeniero Zelaya el licenciado Vanegas los candidatos dos del partido nacional también y los cuatro del partido libertad y representación libre ¿se siente honestamente candidato al partido liberal? ¿se siente ya a esta altura? bueno yo eso va a depender del sentimiento que hay en el corazón de los liberales pero yo quiero decirle algo mire este movimiento más que un movimiento político es un movimiento ciudadano es un pacto por Honduras y cuando digo a esto me refiero que es un movimiento que surgió del corazón de los propios liberales cuando yo llegué a Honduras este movimiento ya estaba organizado yo no lo vine a organizar ellos solo los liberales se organizaron en todos los pueblos en todas las comunidades ellos dijeron vamos a esperar allá ya ni ya viene y lo estamos esperando y ellos me cuentan que llegaban otros candidatos a buscar y le decían no nosotros estamos esperando allá y se organizaron organizaron sus propias planillas municipales organizaron sus propias estructuras en los barrios organizaron sus propias planillas de diputados yo no hubiera podido organizar un movimiento en dos meses como lo hice verdad si yo me lancé el 11 de octubre inscribí el movimiento el 13 de noviembre en un mes eso es una cosa que nunca ha ocurrido la campaña pasada me tomó tres años organizar mi movimiento ahora ellos solitos lo hicieron los liberales ellos son los que yo ni siquiera me quería lanzar porque cuando yo estaba preso yo ni sabía que la gente estaba en esto y yo le conté a usted en la reunión pasada que más bien fue un guardia hondureño que había ahí en la prisión que me dijo a mí que me estaba organizando una bienvenida y que yo me iba a lanzar el guardia fue el que me contó si que un familiar le había dicho a él una familiar aquí de hondura si es cierto entonces yo a eso me refiero cuando digo yo que lo que llaman en Estados Unidos un movimiento de grassroots o que surge surge de abajo ese río así ha sido este movimiento y yo acepté ser un candidato no es que decidí yo lanzarme porque desde que vine todos los liberales empezaron a escribir desde los pueblos más pequeños ya ni lanzarte estamos contigo y te queremos apoyar y yo les digo pero yo vengo de la prisión entonces me dijeron pero si es que aquí todos los políticos son corruptos ¿qué diferencia hace? más bien vos me dijeron ya tenés una sentencia de un juez que te liberó de la mayor parte de los cargos que te hicieron y solo te quedó ese cargo que te declaraste culpable y ellos me convencieron a mí que yo participara entonces ahora ellos son los que van a decidir que yo sea el candidato del partido y tan pronto lo sea vamos a buscar a los otros candidatos para que aporten apoyen al partido y usted me hizo una pregunta que quedó en el quintero que es que yo se la voy a contestar usted me preguntó si quien pierda va a apoyar al que gane yo quiero recordarle que yo mi primera campaña fue en 1985 apoyando al ingeniero y desde entonces hemos venido participando en todas las internas del partido liberal son ni me quiero acordar cuántos años yo me sentí viejo en todas esas etapas siempre he apoyado al candidato ganador siempre y esta no va a ser la excepción y por supuesto espero que si yo gano los otros candidatos asuman la misma postura y me apoyen a mí y ellos tendrán su oportunidad después yo creo que ellos están haciendo campaña ahora se están dando a conocer y van a tener la oportunidad de ser candidato más adelante del partido pero tienen que tener la disciplina que este servidor tuvo en su momento y que otros candidatos del partido también han tenido cuando han perdido y yo creo que tenemos en nuestro movimiento la mayor posibilidad de todos de ganar pero como dije antes todavía no hemos ganado nada y le pido a nuestros seguidores que redoblen esfuerzos ahora Abogado muchísimas gracias siempre es un gusto y gracias por haber aceptado conversar con nosotros Jorge tal vez pues nada más me da la oportunidad de poder pedir el voto por supuesto ya estamos en la recta final en el momento en que lo podemos hacer y quiero pedirle quiero pedirle a los hondureños que este próximo 14 de marzo voten por este servidor que tengan la seguridad que vamos a trabajar arduamente por ustedes comprendemos su sufrimiento de primera mano y no lo vamos a defraudar muchas gracias Jorge y toda tu audiencia y todo tu equipo de trabajo no todo lo contrario gracias a usted abogado muchísimas gracias gracias y suerte en el proceso interno el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo con su movimiento yanista que participa en las elecciones internas del 14 de marzo enfrentando al ingeniero Luis Zelaya Medrano y también al colega periodista Darío Banegas nuestro país está atravesando una de sus peores etapas económicas electorales y sanitarias de la historia por ello el llamado es a todos los políticos del país a que en su momento consideren en unirse en unirse para un bien común la sociedad y el bienestar de una nación que más que divisiones o tintes políticos necesita una esperanza y desea volver a confiar en aquellas instituciones políticas que un día le dieron el brío a esta nación hoy son cientos de aspirantes a cargos de elección popular desde presidentes desde alcaldes desde diputados desde aquí les estamos haciendo un llamado a su conciencia para velar por la nación si son elegidos por supuesto por el soberano para que puedan ellos dar un cambio al país basta ya de corrupción basta de ser egoístas y hay que velar por los intereses de la generalidad y no por intereses particulares una vez más al abogado Jani Rosenthal Hidalgo muchísimas gracias por habernos acompañado repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche siempre por nuestros canales y nuestras estaciones de radio en facebook también les agradecemos a las personas que han estado conectadas tanto dentro como fuera de nuestro país Alejandra Rivera Etel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana de nuestra parte muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga